Este amor, este amor, este amor Yo no te pude olvidar, hice todo el esfuerzo posible Y en la gente traté de aturdirme, pero no, no te pude olvidar Evitaba lugares comunes y escapaba al sentir tu perfume Yo quería tener libertad, yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor me persigue y me hostiga De las nuevas y nuevos lugares no pudieron quitar ni arrancarme Este amor me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme, pero siempre tú estabas delante Este amor, yo no te pude olvidar Yo he tenido experiencias de amores y ninguna pasó de dos noches Yo quería tener libertad, yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor me persigue y me hostiga De las nuevas y nuevos lugares no pudieron quitar ni arrancarme Este amor me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme, pero siempre tú estabas delante Este amor Este amor No puedo olvidarme de este amor Este amor Este amor Que tú me has dado, anda loco a lo rotado Este amor No puedo olvidarme de este amor ¿Cómo me voy a olvidar? Este amor Si ya me tiene el corazón Ay, robado Este amor No puedo olvidarme de este amor No puedo olvidarme Este amor No puedo apartarme No puedo vivir sin ti Este amor No puedo olvidarme de este amor Este amor Este amor Este amor No puedo olvidarme de este amor No puedo olvidarme de este amor Y ser esfuerzo posible Este amor Entre gente Traté de aturdirme Pero no Este amor Este amor No puedo olvidarme de este amor Viviendo el presente Este amor El futuro Y el pasado no existe Este amor No puedo olvidarme de este amor Pero que no Este amor Pero que no Yo no puedo olvidarme Este amor No puedo olvidarme de este amor No puedo olvidarme de ti Este amor No puedo apartarte de mí Este amor, yo nunca pude olvidarme de ti Este amor, el que me sigue, me sigue los pasos Este amor, he tratado, he tratado de olvidarme Este amor, yo quería tener mi libertad Este amor, el que me ha vencido Este amor, este amor que me condena Este amor, este amor Este amor, este amor Este amor, este amor Este amor, este amor Este amor, este amor